Hola, me llamo Claudia, estoy en Ingeniería Industrial y voy a cantar la de Yuridia, la de Ángel. Mi nombre es Manu Ávila y voy a cantar también Ángel. Y saludos a mis compañeros de Industrial. Te conocí, y el viento se me fue, tan como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final, ¿quién me salvó? El ángel que quiero yo. De nuevo tú, te vuelvas en mi fuerza, dejándome tu beso. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Porque tú eres el ángel que quiebro yo. No estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni adónde ir. Me fijo en ti, me fijo en ti, y descendo cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Porque tú eres el ángel que quiebro yo. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las vallas, rachas del dolor. Porque tú eres el ángel que quiebro yo. Gracias por ver el video